Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Tomb Raider en Playstation 4 Si lo recordamos tenemos que ir ahí arriba A donde está la manada de leones, o sea de leones de lobos, perdón A recoger la mochila de arroz Y un poco más Vamos a averiguar que por aquí tiene que haber muchas cosas por aquí Así que toca investigar Iluminación Desafío para conseguir experiencia Una de 10 estatuas Más restos Vale, si recordamos Acabamos de beber arroz Y como os he dicho que nos quiera hacia arriba Tengo que beber algo Uno de los 15, ¿no? Uno de los 15 Madre mía, pues no hay que encontrar aquí Estas ruinas Son del periodo Kamakura Todo esto pertenecía a Yamatai Todo esto pertenecía a Yamatai Vamos a arrastrar por aquí Mira, tenemos otra modificación de 200 Vale Vamos para arriba Y a investigar Y a investigar No me gusta Porque eso significa Todas las lobos No me gusta porque eso significa Todas las lobos Vamos a investigar Vamos a investigar un poquito Bueno, por aquí nada Vamos al avión Vamos al avión Vamos a investigar 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 La panada está bien. ¡Ostras! ¡Ah, mira! Esto puede ser... ¿Otra tumba puede ser? Vale, tumba inaccesible. Necesitamos una herramienta. Pues hay que venir aquí. ¡Vamos, padre! Bueno... Solo quiero la mochila. Nada más. ¿Me he visto la sombra? Lo tengo. Vale. Ahora tengo que llevarse el arroz. ¡Échale! ¡Échale! ¡No comas! ¡Madre mía, lobito! ¡Ha faltado poco! Hay que subir aquí luego otra vez. Necesito algo de fuego. ¡Vamos! Joder, no voy a poder cogerlo. En serio. Joder, no. No voy a poder cogerlo. Joder, no voy a poder cogerlo. Vale. Vamos a vendarte. ¡Vamos! No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nine, Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha, Lara. Tenemos que pillar un S o S. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una croft. Creo que no soy de esa clase de croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo, ten cuidado, Lara. Igual es mejor que pruebes primero el violet. El ESA padece bien. Bien, pues ahora tengo el piolet. Vamos para allá. Bueno, el piolet yo creo que si puedo entrar en la ruina. Ahora me llevará esto hasta la ruina. Ahora me llevará esto hasta la ruina. Salto lateral. Y volver para el cielo. Eso sí lo tengo perdido. Y aquí está la tumba. Que antes he venido, pero no tenía el piolet. Ahora sí. Así que, para arriba. Siempre al entrar en una tumba, empezamos a ir lentos. Tumba de los indignos. Seguras doradas. Siervos de la reina del sol. A ver. No, 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 no. Oh Ahí está Sacrificios, asesinatos, no hay constancia de estos ritos en la antigua Yamatai A no ser que se eliminasen de los estritos No hay constancia de los estritos Bueno, si ahora puedo subir Vale, si ahora no peso más Y ahora con el piolet Eso era la cuestión Que no me había enterado bien Bien, tumba de los indignos completa Un punto de habilidad Vamos a bajar por aquí Vamos a mejorar Ahí está Dos aviades Restos al sacar cadáver de animales Y esto Y ahora vamos a mejorar Esto no podemos Pero tampoco La pistola Es que el fuego de ráfaga no me apetece Mira, 200 y 250 podemos El cargador ampliado Y el freno de boca Perfecto Y ahora nos vamos y seguimos subiendo Con el piolet Hacia la torre de radio Donde enviaremos el de software Que bien lo tengo aprendido Increíble Mapa actualizado Me deja ahí dos Una reliquia Bueno Vale que subir Vale que subir no me voy a caer y a morir no me voy a caer a ver he sido tardío pero bueno eso es otro está muy pero que muy lento vamos a coger las cosas suyas más restos sigo pensando lo lento que he estado ahí desde luego que yo para pegarme uno contra uno no vago oi ¿me recibes? ¿reyes? ¿dónde estás? ¿has encontrado a Sam? todavía la estamos buscando bien voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio ¿algún consejo? oye Lara tienes que buscar la consola de comunicaciones es como un conjunto de centralitas antiguas vale te aviso cuando la encuentre bueno la gente viene ya está muy dopada vamos a seguir cojiendo los restos esto me da mala estira esto me da mala estira reyes te estoy diciendo que es un problema mecánico no eléctrico ahora Alex tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿tú crees? oye vaya ¿quién es esta monada? es guapa ¿eh? muy guapa es mi hija tiene 14 años y es más lista que tú debe de haber salido al padre no le des todo el mérito y... vale voy a mirar esto debe ser eléctrico salido al padre qué bueno bueno estaba en el lago pescando un rato a medianoche eh Grimm hay que cerrar las escotillas ahora estoy contigo estaba en el lago y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí entonces le doy un beso al estilo de Glasgow te saca de apuros nueve de cada diez veces no dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota nos vemos en la cena ¿podemos hacer la secuencia adicional? gracias doctor James Whitman relleno 15 toma 3 a acción bien agárralo con fuerza y ábrele la tripa así vale lo tienes por dios corta 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 ¿va a volver? voy a por él un arqueólogo un arqueólogo de fama mundial yo descubro un realmente conocido arqueólogo doctor James Whitman no mato a especies raras de peces solo es un pez no pasa nada ya sé que solo es un pez todo va a ir bien estos malditos reality shows se supone que tengo que enseñar cultura Sam no hacer la cena no te ofendas Jonah es lo que quiere el público doctor Whitman ya lo sabes así que hasta que encontremos lo que buscamos necesitamos esto venga desde arriba ¿vale? vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición doctor James Whitman relleno 15 toma 4 a acción bien ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa así he estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón de acuerdo cuando encontraste eso en una excavación subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos tenía 5 años fue mi primer hallazgo sí tienes un gran instinto debes confiar más en él eso diría siempre mi padre era un hombre que confiaba en su instinto para bien no para mal estaría muy orgulloso de ti Lara nos acercamos a la tormenta bueno pase lo que pase lo superaremos bien pues aquí en el acampamento no sé si tengo algo para mejorar creo que no así que nada voy a dejar aquí el episodio habiendo llegado a este acampamento yendo a esa torre de comunicación así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós gracias 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 Gracias.